hola qué tal amigos de su canal el salvador en el campo aquí estamos siempre los que les saludamos ricardo escobar y cristian quintanilla buenos días buenas tardes buenas noches cristian cómo te va pues mira la verdad ricardo que muy bien acá sin quejas gracias a dios que todo está marchando todo bien pues mira cristiana casi termina este año bien raro el 2020 ya si ustedes oyen cuetes al fondo es porque esto lo estamos grabando un 24 de diciembre y ustedes ya saben que aquí en el salvador se acostumbra a reventar cuetes así es que ahí estamos queremos hacer este vídeo mientras ven estas imágenes para aprovechar y saludar algunos de los que siempre han estado pendientes de nuestros vídeos y que han comentado también de hecho de ayer agarrado esta lista porque aunque algunos no los mencionemos pero estamos muy agradecidos con todo verdad cristian la verdad que sí ricardo ha sido mucho el apoyo que ustedes amigos nos han dado en el transcurso de estos años y muchos se han suscrito vea incluso comparten los vídeos reportajes que acá contigo por realizamos pues el canal ya llevamos tres años y medio funcionando y aquí estamos ya pues vamos a saludar a los primeros cinco queremos saludar a ernesto lópez un saludo para usted ahí síganos comentando síganos sugiriendo síganos criticando que eso nos ayuda bastante tenemos a delmi molina también la vamos a saludar a delmi molina el siguiente tiene un nombre así mero inglesazo dice ángel de champ todo macheteado pero o sea o sea que algo así como ángel el campeón otro es gino laguna por el momento terminamos con elmer rodríguez así es que gracias por estar viendo nuestros vídeos esto ha sido difícil el poder darles material este año porque en un momento dado hubo prohibición incluso de salir verdad cristian si fue bien costoso ricardo porque si uno salía lo paraban le decía y tú que andas haciendo por acá enséñame tus documentos para que eres ganadero vea enséñame tu matrícula entonces pues tú no la tienes vea entonces cómo tenía que que mostrarle policía o a la gente que te tenía que si andaba sin su trabajo fue costoso sólo para nosotros hay muchas personas que también le costó porque hay amigos que no estuvieron acostumbrados a sacar un permiso así es que pero entendemos que también eran medidas de protección por la pandemia que se ha vivido este año es cierto que el rubro de la ganadería no se detuvo es uno de los que se mantuvo siempre pero hasta para ellos no fue no fue lo mismo también fue extraño este año 2020 pero bueno esperemos que las noticias que oímos de que ya se está empezando a poner la vacuna en méxico costa rica y aquí en el salvador vamos a ver cuándo vienen parece que en marzo ya poder ir saliendo de esto y volver por lo menos aparte de la normalidad que teníamos antes vamos a saludar a otros cristian si te parece a ver quiénes son ricardo dilos aquí puede ser hasta pariente tuyo tenemos a josé martín quintanilla que la familia quintanillas son abundantes ricardo se han multiplicado la siguiente es carla vanessa rodríguez flores así es que estamos saludando a carla vanessa otro es jota calderón así es que un saludo para jota calderón insisto nosotros estamos saludando a todos los que nos ven ya sea que en los comentarios nos hagan puesto una crítica nos hayan puesto un elogio o una pregunta una sugerencia pues es igual porque eso es lo que le da vida al canal también vamos a saludar a césar díaz y también finalmente en esta otra tanda a álex ribera si muchos amigos se conectan ahí desde sus dispositivos aparte en el momento y puede hacer que haya más personas amigos o más familiares que nos vean por ahí pero qué bueno que ustedes ahí se enchufan para disfrutar siempre los reportajes que realizamos como canal de salvador en el campo así es queremos agradecer algunos amigos que en la medida que no hemos podido salir nos han colaborado con vídeos también para poderlos subir al canal verdad cristian incluso hay muchas ganaderías que así se fueron conocidas debido a eso vean a las redes sociales que nos compartieron ahí por whatsapp el vídeo incluso hay amigos de allá de estanzuelas que nos compartieron vídeos de san buena aventura de san luis de la reina este de santa rosa de lima este de san miguel allá por san andrés por el volcán por ese sector nos compartieron vídeos ricardo incluso pudimos llegar a zonas que antes desconocíamos como el censo un tepeque son son artes algunos sectores y vamos a hacer arreglos de llegar ya hablamos con unos amigos este amigos de san miguel que vamos a llegar ricardo al corral rodríguez va a ser uno que vamos a visitar en este 2021 vamos a llegar por ahí también vamos a estar mostrando los otros artículos que son necesarios para los ganaderos como también para agricultores ricardo ahí con algunas ferreterías agroservicios muy bien ahora voy con otra tanda de saludos tenemos a jose gómez saludos a jose gómez ag campus no sé si lo apunte bien campus o es campo y también pariente tío larry galves jaime flores 1982 y edwin rivas vamos a saludar a los otros cinco que tengo acá en lista para que nadie se vaya a quedar nelson rivera carlos membreño hay uno que tenía un nombre mero raro era z lt 4 lt 4 c z z así es que así lo apunte jose ángel y orellana 2020 orellana 2020 saludos a todos ustedes y vamos a volver a hacer otro así que quienes se quedaron sin saludos pónganlo ahí en el comentario faltó que me saludaran a mí y los vamos a incluir en el de la siguiente semana ya para ir despidiendo el año 2020 sólo queda esta y la otra semana y creo que será el año en el que menos nostalgia se va a sentir que se vaya porque si muchos han vivido cosas malas y bueno esperemos que todo puede llegar a una relativa normalidad verdad cristian incluso fue muy difícil como ya mencionamos al inicio pero qué bueno que acá el tucuro ganadero por logró salir adelante vea que la leche muy barata que la plaza muy barata también del ganado y tarde se percibe mucho en los tiangues no obstante el ganado bueno sigue vendiendo a buen precio así es que con esto queremos despedirnos recuerden que a los que no logramos saludarnos díganos ahí en los comentarios para que los saludemos la próxima semana gracias por vernos nos despedimos por el momento sus amigos ricardo escobar y cristian quintanías desde su canal de salvador en el campo y y y y y y